¡Uy! ¡Uy! Mañana queremos que lo flipes con noveleros. Si quieren fliparlo, vivan con nosotros. ¡Las tablas de San Andrés! ¡Fuera! ¡Fuera! Esta hace 4.000 litros de café. Una mujer para flipar. A ver cómo va novelero. A flote. Novelero va para adelante. Con firmeza y muchos cambios buenos. Lo flipo. Mañana nuevo noveleros en Televisión Canaria. Pon la tele. Una mujer para flipar. Esta noche queremos que lo flipes con noveleros. Si quieren fliparlo, vivan con nosotros. ¡Las tablas de San Andrés! Novelero va para adelante. Con firmeza y muchos cambios buenos. Lo flipo. Esta noche nuevo noveleros en Televisión Canaria. Pon la tele.